Gracias a todos y a todas, quiero agradecer a mis compañeros el honor que significa para mí como militante político haber sido designada en esta etapa como Presidente de la Cámara de Diputados. Asumo el compromiso de cumplir con esta responsabilidad en representación de nuestro espacio político que en el año 2019 fue electo a través del voto popular para conducir los destinos de esta Nación. Para mí no es una tarea sencilla estar acá sentada básicamente porque reemplazo a quien me conduce políticamente, pero además a un amigo que hoy le toca pasar mañana a ser parte de un gobierno que está intentando dejar todo para que la Argentina salga adelante. La verdad que yo le quiero agradecer a Sergio infinitamente la templanza que a lo largo de casi dos periodos pandemia mediante tuvo para administrar esta Cámara, tuvo sabiduría, tuvo equilibrio, tuvo la facilidad que muchos de nosotros no encontrábamos para incorporar nuevas tecnologías para que en el momento más grave de la historia del mundo que nos haya tocado vivir esta Cámara siguiese funcionando. Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer y la verdad que me genera un orgullo extra ser la primera mujer de la Cámara. No se confundan, no voy a gobernar por mis hormonas esta Cámara, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas.